Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI, señaló que existe una estrategia política de lucro con el homicidio de Rodolfo Torrecantú. Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero con liderazgos legítimos y no fruto del oportunismo, que bregan en la borrasca de aguas tormentosas para ver si recomponen sus posicionamientos, cuando ha sido precisamente la irresponsabilidad y el cortoplacismo el querer ganar a cualquier costo lo que ha enturbiado el debate y envilecido a la política. Nuevamente se le pide al PRI civilidad, cuando fue la responsabilidad democrática del PRI la que le dio vigencia a este régimen. Acompañada de la mayoría de los gobernadores priistas y de los coordinadores parlamentarios de su partido, Beatriz Paredes manifestó que los mexicanos necesitan que la estrategia de seguridad, encabezada por el gobierno federal, sea eficaz. Más que declaraciones, discursos, debates, los mexicanos necesitan que la estrategia de seguridad sea eficaz. Las familias quieren recuperar la tranquilidad. Después del homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994, no se había registrado un hecho que afectara tanto la vida política de México. El asesinato de Rodolfo Torrecantú, candidato a la gubernatura de Tamaulipas, es una muestra más de los niveles de inseguridad y violencia que vive en el país. De acuerdo con cifras presentadas por la líder del Partido Revolucionario Institucional, en lo que va de este sexenio han ocurrido 22.700 asesinatos. En su mensaje, Beatriz Paredes enfatizó que todos los priistas están unidos y que el crimen no los va a doblegar. Los priistas estamos unidos en el dolor y ante la felonía. No habrá ni la más mínima fisura donde se filtre la insidia ni la manipulación. El crimen no nos doblega ni nos va a doblegar. La líder del PRI exigió respeto para los deudos, así como la realización de una investigación ágil y certera. Rechazamos y nos llena de indignación lo que observamos como el fermento de una estrategia política de lucro con la tragedia que nos agravia. Exigimos respeto a nuestro duelo y demandamos, sobre todo, justicia. Será hasta este 30 de junio cuando la cúpula del PRI dé a conocer el nombre de la persona que sustituirá a Rodolfo Torrecantú en la candidatura al gobierno de Tamaulipas. Las elecciones para elegir gobernador en Tamaulipas y en 11 estados más se realizarán el próximo 4 de junio. Con imágenes de Antonio Guzmán e información de Rodolfo Mercado, El Universal TV.